Te Quiero Te Quiero Así Nos Atude Los Sentidos Y De Pronto Descubrimos Que La Piel Se Encienden Ya Tu Amor Me Hace Bien Tu Amor Me Desarma Ay Tu Amor Me Controla Me Endulza, Me Encanta Pero Bien Tu Amor Me Hace Bien Tu Amor Me Desarma Ay Tu Amor Me Controla Me Vence, Me Amarra Mira Que Me Hace Bien Ay Que Me Hace Bien Y De La 길 Y De La Y De La Y De La Y De La ¡Suscríbete al canal!